Últimas noticias sobre nuestros queridos colombianos atrapados en Israel. Hasta que no salga el último, no me voy yo, dice el padre Chucho sobre colombianos en Israel. El sacerdote quedó atrapado junto a otras 92 personas, quienes junto a él, habían llegado a conocer el país donde queda la Tierra Santa. El religioso llegó a Medio Oriente como parte de una peregrinación y un recorrido por los lugares santos. Yo estaba en Roma en un entrenamiento con la Asociación Internacional de Exorcistas y vine para acompañar espiritualmente, explicó el sacerdote en entrevista para Noticias Caracol. Desde el 7 de octubre, que inició el conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamás, el sacerdote Jesús Hernán Orjuela, también conocido como el padre Chucho, quedó atrapado entre los ataques. Pocas horas después de aterrizar en uno de los países en conflicto, junto a otros 92 feligreses, en su mayoría colombianos. Una buena parte de los feligreses que acompañan al padre Chucho son personas de la tercera edad, entre las que se encuentra una mujer con una enfermedad crónica que necesita medicamento. Pero, dada la magnitud de las confrontaciones en Gaza y sus alrededores, los medicamentos han empezado a escasear. Él y sus compañeros nunca imaginaron que su viaje se convertiría en tragedia. «Nos pegamos un susto terrible, porque por cualquier cosa que pasa aquí, todos tenemos que correr», relató el clérigo. Asimismo, contó el padre Chucho que, producto del caos, algunos de los colombianos con los que se encontraba, se me perdieron, se metieron a la cocina, yo terminé metido con los judíos y no sabía yo dónde estaban, hasta que por fin nos encontramos. Es compleja la situación en Jerusalén, narra con angustia el sacerdote. Por eso la noticia de la Cancillería, de que enviará dos aviones hasta Israel para repatriar a doscientos con nacionales en los próximos días, lo llena de esperanza. Aunque no desaprovechó el momento, para manifestar su descontento con las aerolíneas Siberia, Lufthansa, que de una manera irresponsable nos cancelaron, nos dejaron a la deriva sin ninguna posibilidad, sin ninguna protección, sin darnos una posibilidad siquiera de ir a Jordania o a El Cairo, dijo. De acuerdo con los más recientes informes, cerca de 900 palestinos y 1.200 israelíes han perdido la vida por cuenta de los misiles de Hamás y los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Estamos en la tierra de Dios y esto nos ha hecho caminar, fortalecer, de que Dios peleará por nosotros y que no tengamos miedo. Dios está delante de nosotros, aunque cuando suenan las alarmas corremos, expresó el sacerdote. Déjanos tus comentarios, dale like y suscríbete para más videos.